Lo ves así, este ritmo no puedo seguir Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti Porque no quieres cuando yo quiero Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, voy queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, voy queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzarme el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, voy queriendo beber De una copa vacía Como si no sintiera nada Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Tus besos son de guasalada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría, en vez de enero Te da calor pero tú siempre hielo Oh, oh, oh Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye bebé que fue, lo que es que es muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta a los shows Y por aquí ni el pasaporte, estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, pero me di que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota No ve que fue, no pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía, yo buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía, a la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, que fue, no pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me, pero te coge Barranquilla me da yo Baby, que más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás Papi, nos perdemos, nos perdemos, nos pergamos y nos prendemos Pa' la secar, que bebemos y cuando nos emborrachemos Jaja de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos pergamos y nos prendemos Pa' la secar, que bebemos y cuando nos emborrachemos Jaja de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer y nos podamos comer Baby, que más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Taba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar, que no vaya mal, estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar, tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza, nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa, en mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico, para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Y hace rato que no sé más de ti Te va con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo I'll be on the drums I'll be on the drums I'll be on the drums I'll be on the drums